Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Señores, escuchen atentamente porque lo que están por escuchar es algo que obviamente se sabía y no puede intuirlo. Cuando escuchas a Evo Morales decir frases como, tres mil dólares me da penas pa' vivir, entiendes muy bien que esa cantidad de dinero que para muchas familias les solucionaría la vida, no pelearían en todo el año y pa' toda su vida si percibieran tres mil dólares al mes. Estarían contentos. Para Evo Morales es insignificante. Obviamente eso da a pensar que Evo Morales, la cantidad de dinero que considera elevada o muy numerosa o mucha plata, excede por mucho los miles y miles de dólares. ¿Cómo consiguió Evo Morales ese gusto exquisito por cantidades enormes de dinero? Hay una forma que ustedes se imaginan, yo también me lo imagino, con el trabajo productivo de la coca. Ya díganme ustedes cuál coca se imaginan. Por eso está el Quintana a su lado, ahí está el Romero a su lado, siempre los Blancuedes. Amanta a los Blancuedes ese, pero utiliza el rostro indígena pa' que tenga complacencia. Yo estoy luchando. Es un liberal. Hay doble moral entonces. Doble moral. Es el maricacho de Haganalgoni, de Irse es eso. Tiene aviones para transportarse. ¿Y dónde está lo que ha llevado en tres movilidades antes de irse a esa plata? Y el Arce debe reclamar eso. Y ese es el millonario. Dejase de los pobrecitos, de indígena. Es el odiador al indio. Es un resentido social, siempre voy a repetir eso. Evo debía ser agradecido por Henry Mina, Guarachi, Segundina Flor. Con todo, porque él ha salvado la persona jurídica que tiene, la pelota que el más que tiene, que es el dueño. Debe estar agradecido. Oye, ya no habría tenido esa pelota. Habría estado en este momento en el basurero de Evo Morales. No conozco Morales. Ningún dirigente ha hecho sin su consentimiento. Y le presumo, ha instruido pues, porque Guarachi era su chitaquito, su chitaco que obedecía. Por eso está el Quintana a su lado, ahí está el Romero a su lado, siempre los blancuedes. Amanta a los blancuedes, es. Pero utiliza el rostro indígena para que tenga complacencia. Yo estoy luchando. Eso es liberal. Hay doble moral entonces. Doble moral. Bien. Señores, acabas de escuchar que Evo Morales en realidad es millonario. Me la creo, totalmente cierto. Viendo los gustitos que se ha dado en Argentina, estoy totalmente seguro que Evo Morales, la plata no es algo que le sea escaso. Hemos escuchado que Evo Morales es un odiador del indio, odiador del indígena. Y probablemente sí, pero en esa parte yo tengo una opinión un poquito contraria, ¿no? Un poquito contraria, aunque puede ser cierto. Yo pienso lo siguiente con respecto a ese comentario. Yo pienso que Evo Morales odia a todo aquel que no sea servicial o complaciente con él. Todo aquel que no agache su cabeza, todo aquel que no se permita pisotear por Evo Morales, Evo Morales lo odia. Sea indígena o no indígena, sea cocalero o no cocalero, sea blancoide, como dicen de manera despectiva, o no sea efectivamente caucásico. Cualquier persona. Y esto está sencillo de demostrar. O sea, cuando a Evo Morales se le adulaba bastante cuando todavía era presidente de Bolivia, todos los masistas le permitían sus más bajos y repudiables instintos, sus comentarios total y absolutamente despreciables en contra de las mujeres o ofendiendo a las mujeres. Y todos los masistas, ni María Galindo, ni ninguna persona que crea tener hoy en día autoridad moral, le decía a Evo Morales nada, ni pío. Aunque Evo Morales decía salvajadas. Les recomiendo mucho ver mi video de top 10 estupideces de Evo Morales, donde podrán encontrar una cantidad de joyitas bastante preciosas de ver, que demuestran que Evo Morales decía una cantidad de tonterías impresionantes. Y no había feminista, no había nadie dentro del MAS, ojo, dentro del MAS. No había una sola persona que le llevara la contra, nadie. Una vez fuera de eso, luego de que Evo Morales renuncia de manera tan triste y escapa de forma tan cobarde, pues empezaron a existir voces disidentes, un poquito contrarias, voces un poquito no tan complacientes, no tan serviciales como las que a Evo Morales le encanta escuchar, ¿no? Y a todos ellos, ¿cómo se refiere Evo Morales hoy en día? Traidores. Los odia, los repudia. Son traidores. Traidores de Evo, no. Él dice traidores de la patria. Evo, el cobarde llorón de Evo Morales dice traidores de la patria. Mentira, te han traicionado a ti o ya no te agradan. Incluso la persona más cercana a él, García Linera, este año se pelearon, discutieron, ¿no? Este año García Linera es precisamente eso para Evo Morales, un traidor. Nunca había imaginado, dijo Evo Morales, que existiera un golpe interno. Y García Linera me abandonó y me dejó solito, solo, solín, solito y abandonado. Así lloriqueaba a Evo Morales hace algunos meses. Les recomiendo buscar el video en cuestión. Linera, quien fue su mano derecha, quien fue su compañero de delitos, que fue su compañero de cometer acto tras acto repudiable, destruyendo, por supuesto, el futuro de todos los bolivianos, a él le dice traidor. Entonces, volviendo al punto, Evo Morales no es que sea un odiador de indígenas, no es que sea un odiador de cocaleros ni de gente blanca. Evo Morales odia o repudia a cualquiera que ose desobedecerlo. Evo Morales es eso, un dictador. Pero un dictador en serio, un dictador duro. Un dictador al nivel de Maduro, al nivel de Fidel. Bueno, un poco más tonto que Maduro, tal vez. No tan ilustrado o tan estratégico como Fidel o Chávez o Hugo Chávez. Pero Evo Morales es un dictador. Y como todo buen dictador, para poder vivir de la política a perpetuidad o hasta que su puerca vida le permita, pues Evo Morales tiene que aplastar a todo aquel que no lo obedezca. Aunque se trate gente de su propio partido, de su propio color de piel, de su propia agrupación étnica, de sus propios orígenes, aunque sea de su propia sangre incluso. Evo Morales odia a todo aquel que no lo obedezca, como todo dictador. Así que, ese es mi comentario al respecto. Evo Morales, millonario, sí, me la creo. Millonario, totalmente, totalmente. Una persona que desprecie o que ningunee la cantidad de 3 mil dólares. Es una persona que claramente tiene ambiciones mucho más grandes que 3 mil dólares. Parece que eso le facilitaría la vida a familias de escasos recursos en toda Bolivia. ¿Cuánto será mucha plata para Evo Morales, no? Estoy seguro que esas cantidades de dinero que descubren por temas de narco en las noticias, para Evo Morales no significa mucho más que esos 3 mil dólares que él desprecia. Probablemente esos números son los que para Evo Morales es una plata interesante de apreciar, ¿no? ¿Cuánto costará? ¿Cuánto habrá de costar, no? Vivir más de medio año, o por lo menos unos 3 meses, en la residencia de Buenos Aires, que solo los ricos, los millonarios, en efecto, pueden acceder. ¿Se acuerdan? Esa casa tan lujosa que tenía escolta, que tenía seguridad al nivel de los narcos, que incluso creo que agredieron a un periodista argentino, en Buenos Aires. ¿Cuánto costará vivir ahí un mes? Un mes. ¿Cuánto costará el alquiler? ¿Habrá alquilado o lo habrá comprado? Claro que son preguntas que o nadie se hace, o son difíciles de acceder a la respuesta. Sería interesante averiguarlo, sería interesante verlo en las noticias, pero no sé, no sé por qué los periodistas aún no han tenido cierta noción de poder investigar ese aspecto, pero bueno, ellos sabrán qué investigar. Y revelarlo, y decir, mira, esta cantidad de plata es lo que cuesta vivir en esta zona de la ciudad de Buenos Aires. ¿Edo Morales cuenta con esa cantidad de plata? Sería interesante figurar, observar, ¿no? Si la plata que Edo Morales generó como presidente, el sueldo básico del presidente, da para vivir esa cantidad de meses que Edo Morales vivió en esa residencia. Sería interesante de saber. Y da para comprar todas esas propiedades, o terrenos, o no sé qué tendrá Edo Morales en su nombre. Y averiguar todo eso, sería muy muy interesante. Edo Morales millonario, sí, me la creo. El simple hecho de poder vivir como Edo Morales vivió en Buenos Aires, para mí da a entender fácil que Edo Morales no es alguien que haya generado poco en toda su vida. Y por eso tiene lógica ver a Edo Morales decir 3.000 dólares para mí no es más que papel higiénico para limpiarme. Y casi dijo eso. ¿Cuánta plata tendrá Edo Morales? Bueno, hubo un escándalo hace algunos años con respecto al Vaticano, que podría decirnos el por qué Edo Morales desprecia 3.000 dólares. Señores, déjenme su opinión, por favor. Muchas gracias por ver este video. Lo pueden ver completo, por supuesto, en el primer comentario fijado, como siempre. Gracias a los miembros del canal que aparecen en pantalla. Un saludo y nos vemos en el siguiente video.